Ricardo, hace poquito marchamos por la represión a los docentes santacruceños. Ahora marchamos por la represión en Jujuy. ¿Qué está pasando? ¿Qué es la reflexión que podés hacer? Sí, la reflexión es que hay un permiso para matar. Es decir, no solamente, no es casualidad, no creemos en las muertes casuales, en que haya algún policía loco o alguna de las fuerzas represivas, sino lo que estamos convencidos. Cuando hay muertes, hay una decisión política. Por eso nosotros lo que exigimos es justicia, que se investigue, por supuesto, a los que apretaron el gatillo, pero ¿dónde se deciden las muertes? Porque desde que en el último año, 13 muertos, incluido el compañero Mariano Ferreira y todos los compañeros, ya sea por la represión directa total o con la represión tercerizada a través de las patotas. Y en el ingenio, cuando se reprimió acá a los compañeros que estaban ocupando las tierras, también hay una situación y denuncias que había represión privada del propio ingenio. Entonces lo que planteamos nosotros es, todas las organizaciones populares, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales, los sindicatos, bueno, por supuesto, desde la central, plantear aquí, hay que poner un coto a esto, hay que plantear que se termine esta decisión de reprimir y de matar para disciplinar el conflicto social. No es, ya lo decimos siempre, no es reprimiendo como se resuelve el conflicto social. Ya lo planteamos, tenemos la propuesta y hay que solucionar la violación sistemática a los derechos humanos que sufren nuestro pueblo a través de la falta de vivienda, a través de la falta de salud, a través de la falta de trabajo, con el grado de vulnerabilidad que tienen nuestros pibes y nuestros mayores. Así que esa es la reflexión y la CTA hoy en todo el país está con cese de tareas, está movilizada porque está conmovida, pero también con la decisión de ponerle punto final a esto. Y la familia Blackier nuevamente se mancha las manos de sangre junto a la fuerza de seguridad, con la sangre de compañeros luchadores. Sí, es increíble. Nosotros siempre planteamos de la CTA, cuando analizamos la dictadura militar, siempre planteamos los grupos económicos que fueron clave en el golpe militar. Y cómo a través de los años, esas raíces de los grupos económicos con los militares para hacer desaparecer y matar a tantos compañeros, se van manifestando. Hoy aquí es lo mismo. A pocos días de la marcha del apagón, que fueron tantos compañeros, miles de compañeros de todas las organizaciones, a los pocos días de la noche de la conmemoración, de la noche del apagón, nuevamente los Blackier tienen la mano marchada de sangre con la muerte de estos compañeros. Así que lo que es la historia, lamentablemente, se repite. Se repite porque no se han roto todavía y no se ha condenado a los grupos económicos que financiaron y apoyaron el golpe del 76. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!